Entonces, antes de comenzar, si os parece el proceso del índex, de cómo un centro lo realiza, os voy a pedir que en las fotocopias que vosotros tenéis, mirad, os voy a pedir que vayáis al cuestionario número uno, perdón por el color, vamos, por el no color, pero también es que casi todo lo que fotocopiamos en la universidad siempre es en blanco y negro, entonces entiendo que a lo mejor os puede aparecer ahí como un material bastante feo. Pero bueno, el cuestionario de los indicadores, lo que sí me gustaría para que veáis, este es un cuestionario tipo porque el índex, lo que sí nos ofrece son cuestionarios que se pueden hacer a las familias, cuestionarios que se pueden hacer a los estudiantes y cuestionarios que se pueden hacer a los profesores o a otros agentes, ejemplos, ejemplos. En realidad, yo si fuera un centro, hablaría lo primero con el grupo coordinador, es decir, con quien, con el grupo de personas que va a responsabilizarse por una parte de este comienzo, de este pistoletazo de salida en los centros con este material, entonces hablaría un poco sobre su tiempo y sobre las formas que le gustan a ellos de hacer las cosas porque a lo mejor a los estudiantes, al menos de primero de la ESO, a los que yo he tenido, cuando les ponías algo para escribir, era lo peor que les podías dar. Entonces, a lo mejor hay otras técnicas como puede ser la fotolicitación o cuestiones más de debate o que también se puede sacar una información, aunque sea más colectiva, que eso sería también un hándicap, porque a veces la mayoría invisibiliza a esa minoría, a esos de todos los estudiantes, entonces por eso a veces es muy importante, ellos piensan que el cuestionario todos tienen el derecho para poder hacerlo, pero en general sabemos cómo son las dinámicas de algunos centros y la carga de trabajo que te genera aplicar este cuestionario para que los estudiantes digan sus prioridades y después hacer un porcentaje de qué nos han contado los estudiantes es mucho trabajo, que hay centros que no lo pueden asumir y es preferible que esos centros puedan hacer otro tipo de dinámicas, de recoger la información de otra forma. Pero bueno, ellos tienen este cuestionario tipo, entonces lo que sí me gustaría es que echáis un vistazo a cada uno de los indicadores para que veáis que hay dimensiones, secciones y indicadores y después podamos compartir en vuestro centro cuál sería el indicador, escoger solamente un indicador que lo veáis urgente para comenzar a hacerse preguntas y para comenzar a que tengáis voluntad de querer cambiar para establecer planes de mejora o planes de intervención. Entonces, si os parece, os doy unos minutos para que a nivel individual lo podáis hacer. No sé si os ha dado mucho tiempo en leer estos indicadores y no sé tampoco si alguno de vosotros quiere compartir la urgencia de su centro en algún indicador para que así podríamos podríamos entre todos ver qué preguntas están relacionadas con ese indicador, porque aunque yo os traía algunos ejemplos de otros indicadores, que en este caso de orquestar el aprendizaje, pero bueno, me parece también importante conectar un poco con vuestra necesidad y poder buscar en el índice, qué preguntas estarían relacionadas para generar ideas de cambio. ¿Hay alguien que quiere compartir? Vale, pues yo me he ido a la parte de culturas, pero relacionada luego con la práctica. Yo, bueno, pues por poner un poco el ejemplo, trabajo con niños con autismo, entonces es un centro preferente TEA y luego realmente la participación se queda muy escasa, entonces me he ido a esa parte. Y en el construyendo culturas, pues el número cuatro, la inclusión se entiende como una mayor participación de todos, pues ahí sería muy interesante. Que luego va unidad también, que ya lo he unido con las actividades de aprendizaje que se han planificado considerando a todos los estudiantes. En mi centro es poco, bueno, pues tenemos muchas dificultades en este aspecto, por lo cual, pues si me dan las claves, encantadísima. O sea, que el indicador, perdona, primero, cual es cuatro, dimensión A, la inclusión se entiende como una mayor participación de todos. El A1.4, ¿no? Vale. Entonces, ella formaría parte de un grupo coordinador en su centro, ha tenido la necesidad de que algo hay que cambiar porque ve que algo no está funcionando bien, le preocupa, busca alianzas, generan ese grupo y piensan que el index les puede ayudar. Ven los indicadores y van a comenzar un proceso de preparación, ¿no? El A.2.4. Cuando, os tengo que decir que cuando uno busca una prioridad, como ella, que ha encontrado un indicador, lo que siempre se tiene que decir en los centros es que no se comience solo con un indicador. Se tiene que comenzar mínimamente con tres o con cuatro indicadores. ¿Por qué? Porque a veces los planes de intervención que obtenemos con un indicador son a largo plazo, son muy difíciles de desempeñar y lo que el centro tiene que experimentar es éxito. Cuando uno experimenta éxito, tiene ganas realmente de mejorar. Cuando uno dice, vale, esto, pero en dos años tendremos entonces una nueva instalación para poder desarrollar una actividad, entonces otra vez encontramos esa desilusión. Y lo que hay que experimentar es estar en movimiento, estar realmente saliendo de la zona de confort, viendo qué aspectos hay que mejorar y revisando. Entonces es mucho mejor encontrar dos o tres indicadores para hacernos preguntas y para establecer después planes de actuación. Algunos se podrán hacer a corto plazo y otros a largo plazo. Si son indicadores y las preguntas, las respuestas que nos damos son todas planes y programas a largo plazo, habría que buscar indicadores o preguntas o intervenciones a corto plazo. O sea, aquí es un poco que... Entonces, tu nombre es, perdona, María Ángeles. María Ángeles, vosotras con el grupo coordinador, no sé si lo ves así, no. Mira, el A2.4 te está diciendo que se relaciona con el A2.1, por tanto, si a ti te preocupa esto, lo que tú tendrías que hacer es leerte todas las preguntas del indicador A4 y del indicador A2.1, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Se entiende la inclusión como un proceso sin fin mediante el que se incrementa la participación de todos? ¿Se entiende la participación como ir más allá del acceso a vivir y aprender de manera cooperativa y a valorar las identidades de los demás? ¿Se entiende la inclusión como un principio basado en la mejora de todos los aspectos de un centro escolar, así como de la educación y de la sociedad de una forma más amplia? ¿Se entiende que aquellos que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación varían según el contexto? ¿Las políticas nacionales, las culturas locales y nacionales, los valores y las presiones fuera del centro pueden generar barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Se entiende un centro escolar inclusivo como aquel que se mueve hacia la inclusión en lugar de aquel que ha alcanzado un destino? ¿Se reconoce que las presiones de exclusión están siempre presentes y que siempre hay que luchar contra ellas? ¿Se valoran las diferencias humanas en lugar de poner énfasis en la uniformidad? ¿Está la diversidad valorada y considerada como un recurso para el aprendizaje y no como un problema? ¿Existe una voluntad compartida de reducir el mínimo las desigualdades de oportunidades en el centro escolar? Entonces, una vez leídas todas las preguntas y reflexionadas, es decir, bueno, esto, bueno, pues, porque veis que estas preguntas a veces no están conectadas con prácticas, a veces sí, pero sobre todo se conectan con lo más importante que hemos dicho, con los valores. Entonces, los planes de intervención que vosotros podéis generar al leer esas preguntas, puede decir, a mí estas preguntas no me han ayudado nada, a ti María, a mí tampoco, pues ya está. Pues entonces, esto nos preocupa, este indicador nos preocupa, ¿qué podemos hacer? Nosotros que conocemos el centro. Pues esto, 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 esto lo vamos a escribir, vamos a ver, todos de aquí sabemos hacer un plan, un responsable, una evaluación, un seguimiento, se hace durante un conjunto de actividades durante un tiempo, con estos objetivos, etc. Entonces, este sería el proceso de indagación del INDEX. En general, lo único que nos ofrece el INDEX son indicadores sistémicos, perdón, sistémicos en cultura política y práctica en toda la vida de un centro, es un material muy completo que nos ofrece indicadores y preguntas para que nosotros seamos los actores para realizar nuestros planes de intervención. Entonces, sería así como comenzaría, buscando indicadores con estas preguntas, si te vale, muy bien, si no te vale, pues nada, es decir, pues no lo utilizas más, o sea, que no lo utilizas en ese indicador. Hay otros indicadores que todas las preguntas te hacen pensar o te hacen ir que realmente lo importante sería unas reuniones entre los profesores para generar una definición de educación inclusiva o para revisar para qué educamos. Porque muchas veces todas las prácticas se solucionarían o caerían de su propio peso con esa pregunta. ¿Para qué educamos? ¿Para nosotros todos los estudiantes de este centro tienen los mismos derechos? ¿Tienen igual de importancia? Que es un poco lo que ayer también generalmente. ¿Realmente es así? Sí. Yo la había unido con el tema de las prácticas, porque la de las prácticas sí que es más a la función, pero la de las prácticas, ¿cuáles son las actividades que hacen en el aula? Gracias. Que la había unido con el tema de las prácticas, porque realmente este es un valor que a lo mejor lleva una tarea de más largo plazo. ¿Sería posible unir a lo mejor una de valores con políticas y otra de prácticas? ¿Sería a lo mejor...? Lo utilizas como una guía cuando te vas a Nueva York. Coges lo que te interesa. Yo cogería dónde está el mejor branch de la ciudad, que es lo que más me gusta, y algo para ir en barco. Ya está. Es decir, coges lo que a ti te interesa. La necesidad de cambio surge del centro, en este caso del grupo coordinador. Entonces, lo que os interesa. Gracias. Hola. Bueno, yo me he fijado en que hay varios que me interesarían, por ejemplo, para plantear en mi centro. Pero hay uno que considero fundamental y que a veces nos olvidamos. Yo cuando era orientadora, esta queja era constante. Y creo que, bueno, pues plantearla aquí a ver a ti qué te parece y cómo la resolveríamos a través de preguntas. Es en la dimensión de prácticas, es en la C2, orquestando el aprendizaje. Y es la número 8. La disciplina se basa en el respeto mutuo. En el planteamiento que allí nos hacíamos de qué tipo de lenguaje utilizábamos cuando hablábamos con los alumnos. Es cierto que ellos a veces no se dirigen con respeto a nosotros, muy cierto. Ni incluso a veces con respeto entre ellos. Pero también es cierto que hay muchas ocasiones en que los profes no sabemos dirigirnos con respeto hacia nuestros alumnos. Entonces, buscar, hacernos esas preguntas para ver qué espacios encontramos, para utilizar otro tipo de lenguaje que verdaderamente sea constructivo de relaciones igualitarias, no siempre es fácil. Y creo que el índex también nos puede ayudar a buscar esos espacios de saber qué lenguaje utilizar y que sea de respeto mutuo, como dice aquí, que no siempre lo conseguimos. Gracias. Perdón, ¿me repites tu nombre? Alicia. Alicia. Pues mira, la cuestión de Alicia, aunque ahora vamos a ver las preguntas, pero os quería decir que ha sido para mí muy importante que Alicia ahora hiciera esa reflexión en alto. Porque a veces los centros, cuando nos piden ayuda, porque a veces nosotros somos amigos críticos, si yo tengo tiempo, el centro está cerca más o menos de mi localidad, yo puedo hacer esa función de amiga crítica. Entonces, a veces nos piden esa ayuda de, a ver, vosotros qué veis, ¿no? O nos piden ayuda en alguna cuestión de los materiales. Pero en alguna ocasión, como Alicia, nos preguntan, ¿y cómo lo haré? ¿Cómo lo harías? Y yo, ¿sabéis lo que tengo que decir? Callarme. Porque yo no soy el centro. Es decir, yo no sé las potencialidades, las debilidades, las fortalezas. Es decir, el índex, vuelvo a decir, solamente te hace preguntas cuando quieres buscarlas. Cuando quieres buscar respuestas. Cuando tienes la necesidad de cambiar y buscar respuestas. Entonces, ahora lo que Alicia, aunque no leyera las preguntas que pueden ser inspiradoras para ella y para su centro, en poner planes en marcha en este aspecto de la disciplina, a lo mejor podría decir, mirad, pues lo que vamos a hacer es un grupo de trabajo y solamente lo que vamos a leer libros o un artículo semanal sobre disciplina en centros de secundaria, planes de mejora. Entonces, a lo mejor a ellos solamente les sirve eso, indagar ese indicador que han identificado y hacerlo a través de otra serie de recursos. Pues estupendo, ¿no? Pero realmente nosotros, la gente que os acompañe en los procesos, no puede ser generador de ideas porque a veces esas ideas son insostenibles en el centro. Entonces, tiene que ser el centro los que, el grupo de profesores, el grupo de padres, el grupo de estudiantes, los que tienen que lanzar sus propuestas porque ese es su responsabilidad. O sea, ese es su proceso. Bueno, dicho lo cual, Alicia, vamos a ver si generamos alguna idea para ti, para tu grupo coordinador que os pueda ser útil, ¿no? El comportamiento de los alumnos y de los adultos en las clases refleja una cultura escolar positiva basada en el respeto. Tú ya me dices, no estás, es absurda porque yo ya lo veo, ¿no? Pues hay preguntas, efectivamente, que no tendrían por qué estar, ¿no? El enfoque sobre la disciplina fomenta la autorregulación del comportamiento. Los estudiantes ayudan a los profesores a crear un ambiente que fomente el aprendizaje. El personal se apoya mutuamente de forma asertiva evitando las conductas agresivas. El personal comparte responsabilidades para superar dificultades relacionadas con la disciplina que pueda tener un compañero concreto. El personal, voy saltando, el personal evita transmitir la percepción de que los estudiantes deben seguir ciegamente a la autoridad. El personal y los estudiantes se sienten cómodos a la hora de admitir que no saben algo o que han cometido un error. Los estudiantes aportan sus ideas para la mejora cuando los alumnos están distraídos en las clases. Si hay más de un adulto que trabaja con los estudiantes, ellos comparten la responsabilidad del transcurso tranquilo de las clases. Los estudiantes reconocen que todo niño debe tener su momento de atención. Los estudiantes sienten que son tratados de manera justa con independencia de género, clase o grupo étnico. ¿Es reconocido por el personal y los estudiantes que es injusto que un grupo obtenga más atención del profesor que disponga de más tiempo en clase o en una discusión que otros grupos? Entonces, visto lo cual, Alicia dice, bueno, pues es que estas preguntas las hemos hecho al grupo coordinador y hemos generado alguna idea. Hemos puesto palabras, hemos hecho explícito algo que todos pensábamos, estamos hablando de un lenguaje común, porque la riqueza de este material es hablar de un mismo lenguaje. Es decir, pues mira, yo pienso en realidad que a veces los estudiantes, este tema tan complejo de la disciplina, los estudiantes a veces se sienten tratados injustamente. Vamos a hablar con ellos sobre este tema, hacer en tutorías unas dinámicas. Recogemos más datos de este indicador que tanto nos preocupa y después vamos a ver qué podemos hacer. A veces el INDEX lo único que nos da son pistas para recoger evidencias, no con su material, en otros aspectos y de otras formas. Entonces, es un poco el valor. O sea, esto no es la Biblia. No es la Biblia ni tiene por qué serlo. O sea, que esto es un material que tiene esa utilidad de generar preguntas. Pero a un grupo de profesores, a lo mejor no necesita, vuelvo a decir, ninguna de estas preguntas para generar y sostener planes de mejora, porque un poco lo importante es esto, el tener la necesidad de cambiar y buscar unas preguntas que nos hagan realmente tener ideas fuera de esa inercia educativa que a tanto todos nos pesa y colaborar con otros para generar planes de intervención concretos en unos indicadores o aspectos a mejorar concretos.